Estamos aquí con la chef latina Alejandra Schrader, hola corazón. ¡Mmm! ¡Besito! Nos va a mostrar algunos ingredientes saludables que todos debemos tener allí en la cocina, ¿no? Vine a compartir mis trucos, mis trucos de, bueno, de cocina y de alimentación sana. Sí, porque tú nos platicabas, Alejandra, que tú perdiste muchísimo peso. Muchísimo peso. Entonces mucha gente se pregunta, oye, ¿cuáles fueron tus trucos? Y más, y más, que todo yo que soy chef, que me lo paso metido en la cocina y estoy cocinando. Y probando, y probando. Entonces hay que, yo tengo, sobre todo en mi casa, tengo que mantener esa disciplina a millón. A ver, pásalo, pásalo la formula. Voy a empezar con mi preferido, que es la quinoa, o quinoa. Es un cereal grano peruano. Los incas lo llamaban el grano madre. Tiene aminoácidos, tiene proteínas, tiene fibra. Es un excelente sustituto para el arroz. Nosotros, en nuestra cultura latina, nos encanta servir la carnecita con los frijoles y el arroz, ¿verdad? Claro, entonces cuando usamos la quinoa, eliminamos un poco de esos carbohidratos que no son buenos para nosotros. ¿Y cómo se puede cocinar eso? ¿Es igual que el arroz? Igualito que el arroz. Igualito que el arroz. Dos porciones de agua por cada porción de quinoa. Un poquito de sal, un poquito de aceite y listo. Lo bueno de la quinoa es que la podemos usar, como te digo, como un sustituto al arroz, pero la podemos usar en ensaladas, se la podemos añadir a sopa. O sea, últimamente yo hago hasta un risotto con quinoa, que queda muy rico. Claro, qué delicioso. Ok, el siguiente serían los frijoles, los frijoles latas. Claro, estamos hablando de ingredientes de la cena, son ingredientes secos, ¿no? Que se tengan que meter en la nevera, por supuesto. Ok. Entonces, luego estamos hablando de los frijoles. En Venezuela, de donde yo soy, el frijol negro, las carabotas negras, le decimos nosotros, eso nos falta en un plato. Se lo ponemos a la arepa, al pabellón, a nuestro plato, tricriollo siempre. Lo bueno de los frijoles es que nos dan hierro, nos dan fibra, o sea, tienen muchas cosas buenas para nosotros. Y podemos usarlo en sopas para hacer hummus, una pastita, como para los vegetales o las galletitas. Un tipo de tib, ¿no? Como un tib, pero en vez de estar comiéndonos el de quesito derretido con todas esas calorías, estamos ayudando a nuestro cuerpo poniendo cosas. Y fíjate, tantos mexicanos que viven aquí, por ejemplo, en Los Ángeles, que es uno de los principales platillos que pensarías que es algo que engorda, y en realidad los frijoles. Y más si los hacen como en la olla, señora, y no refritos, ¿eh? No, no, y mucho menos eso, ¿por qué vamos a refreír y tener que ponerle manteca? Podemos hacer un sofrito, que es parte de nuestra cultura latina, en donde uno con un buen aceite, hablamos luego del aceite de coco, se usa un poquito de cebolla, un poquito de ajo, pimentón, y eso se le agrega a los frijoles y le da un sabor increíble. ¿Voy a hacer cualquier clase de frijoles? Cualquier clase de frijoles. Mis preferidos son, bueno, por venezolano, la caradota negra, el frijol negro, los frijoles blancos me gustan mucho para la sopa, y los garbanzos, porque es que esos son los súper poderosos. Ok, le damos dos minutitos y muchas ingredientes. Ok, yo me voy rapidito por todos. La avena, la avena, esa es parte de las casas tradicionalmente. Lo que no sabía yo de la avena es que primero nos ayuda a bajar el colesterol, y segundo, que tiene un tipo de fibra que ayuda a nuestro sistema inmune a ser más fuerte. Luego nos vamos con, y yo siempre los agrupo, las nueces y los frutos secos. ¿Qué pasa? Los postres que hacemos en casa siempre tienen chocolate, mantequilla, muy rico, pero también nos engorra. Llenos de calorías. Entonces me encanta usar las nueces y los frutos secos para hacer postres que son más saludables, como por lo menos un crumble, que es un postre de manzana o de pera, que por arriba se le ponen frutas secas y nueces, y esto tiene muchísimas cosas buenas para nosotros. Ahora, chef, yo tengo, por ejemplo, en mi carro, un truquito, tengo mis bolsitas Ziplocs con de estos, porque si me agarra el tráfico en Los Ángeles por hora y media, me da hambre, y en vez de comer un chocolate o algo, o parar un tráfico de cualquier otro. Y aparte que esto no solamente nos quita el hambre, pero nos está nutriendo, nos está dando grasas que son buenas para nuestro cuerpo, antioxidantes que nos ayudan a nuestro cuerpo a luchar en contra de enfermedades. ¿Y las nueces son buenas para el cerebro también? Mucho omega 3. Luego tenemos aquí, bueno, este es el súper alimento, la semilla chía es conocida, es una semilla azteca, tiene más omega 3 y tiene más antioxidantes que muchos otros alimentos. Esta semilla es como la linaza. ¿Ustedes conocen la linaza? Claro. Que se pone un poquito babosita. A mí me gusta remojarla en leche de coco, y eso yo se lo pongo a mis batidos, en los famosos green smoothies. Exacto, los licuados, con frutas, con col rizada, con aguacate. Y esto nos da una nutrición increíble y nos llena la pancita, nos hace sentir llenos por mucho tiempo. Y saben que absorbe el agua, así es que no se preocupen, no se pudrió, no se puso mala, así funciona. Exacto, ella se pone gelatinosa, ciertamente. Y bueno, ya por último. Y por último el aceite, bueno, los dos últimos, el aceite de coco y las especias. El aceite de coco es una maravilla, en alta temperatura para freír, para hacer salteado o stir fries. Y finalmente las especias. Aunque a usted no le guste el picante, porque hay gente que no le gusta la comida picante, las especias nos dan tantos beneficios a nuestro cuerpo. Ayudan a pelear las enfermedades, el sistema inmune, etc. Así que aunque usted, mire, aquí tengo canela, chile ancho y comino. De esos tres, el único picantico es el chile ancho. En realidad no tiene mucho, no es muy picoso. Pero yo siempre digo, mire, si nosotros planeamos anticipadamente cuando vamos al mercado y llenamos nuestra alacena de productos saludables, cuando nos da hambre, no vamos a estar agarrando las papitas fritas ni las cosas malas, sino que ya tenemos en nuestra casa los ingredientes que debemos consumir. Muy bueno. Se trata de estar preparada. Hay que estar preparada. Hay que hacer nuestra listita y irnos de compras con todos nuestros ingredientes. Muchas gracias a ti, Alejandra. Compartir un truco con ustedes. Gracias. Ahora hacemos una pausa, pero al regresar la doctora sí te responderá sus preguntas más.